Creamos una estrategia que fue ir a un hogar geriátrico, como es el hogar Madre Marcelino. Hicimos trabajos lúcidos en el hogar, trabajos educativos, como son charlas en enfermedades que nos dimos cuenta que son más comunes en estas edades mayores, como es la hipertensión arterial. Añadiéndole charlas o trabajos de obesidad y nutrición. Todos estos trabajos se hicieron con diferentes metodologías, para que así toda la población de edades mayores lo pudiera entender al 100%. Además se creó un ambiente agradable entre la población y nosotros para que esos lazos no fueran nada más de una actividad y ya, sino que quedaran en su mente y sus corazones. ¡Gracias!